Para cumplir el papel Para cumplir el papel De lo que en serio se toma Ha causado cierta broma Lo de las noches de hotel Me fijo en el caso aquel Que esa señora enarbola Quizá ella se descontrola Y es normal que a que se desboque Y siempre y cuando le toque Ella está pensando Está pensando en ir sola Yo vine de cantador A este hermoso festival Yo vine de cantador A este hermoso festival Y hoy en el carrizal Me he visto de verseador Yo que amo el folclor Y a este yo soy fiel Espero dar el nivel Espero dar el abrigo Y esta noche aquí les digo Yo me voy con él al hotel Vas a tener que cambiar Ese rumbo que cogiste Que con eso que dijiste Tú vas a dar que pensar Vas a tener que mirar Lo que el verso manipula Mi alma no se congratula De lo que oí en este día Porque él es José y María Y no quiero ser la mula Advierte tu mitonada Ya te dije que soy fiel Advierte tu mitonada Ya te dije que soy fiel Y si me voy al hotel Sean camas separadas Tu ansia es deseada Y aquí ya se pudo ver En mi no va a florecer La luz del eterno amor Pues ya yo cultive la flor Más bella que es mi mujer Ahora ha cambiado el trajín Ahora es otro el incentivo Porque yo también cultivo A la flor de mi jardín Y no es que quieras ser ruin Ni cambiarte de receta Pero si quieres Poeta que exista confrontación Le dices a Valerón Que te preste la chaqueta Yo no ataco a Valerón Porque es un hombre cercano Yo no ataco a Valerón Porque es un hombre cercano Que ama el mundo cubano Y la bella tradición Entonó hoy la canción Entonó mi poesía Alumbró la canturía Y como tú tienes mujer Un día tú te has de ver Como Valerón Hoy día Si de estar guapo Si de estar guapo Se trata Que nadie a mí me sujete Y que tampoco me apriete El nudo de la corbata Tengo una figura grata Hoy menos Ahora al festín Y no es que haya sido ruin Pero estoy más flaco hoy Y resulta que ya doy Más vueltas en un fajín Valerón Valerón Te toca a ti Valerón Te toca a ti Maldición Hoy decimera Valerón Te toca a ti La perdición La perdición Decimera Pues tú con esa quistera Te pareces a Tamarín Le diré aquí hoy Si te daré yo Un consejo Como tú eres más viejo Y yo aún soy un chiquillo Yo tengo el caprichillo Sácame de ahí un conejo Ya ves que el amigo Plagia el traje Con noble halago Se dice traje de mago Pero no por hacer magia Pero como se contagia La magia de ese sendero La magia de ese sendero Si le toca al compañero Esas dos noches pasar Yo creo que puede sacar El conejo del hombre Viste que el verso Que el verso te muestra abrigo Viste que el verso Que el verso te muestra abrigo No me meto más contigo Si no, no me llamas más Y era y es hombre voraz Detrás Y era y que es hombre voraz Y tocando es el audino Seguiremos el camino De la alta poesía Donde empezará a andar un día Y ahora soy un peregrino Se merecen alabanzas No dan al olvido tregua Se merecen alabanzas No dan al olvido tregua Grupos como el de Arinegua O como coros y danza Aquí siembran esperanzas Le hacen al futuro un trueque Y aunque puede que así peque De trovador fantasioso Me luce hoy más caudaloso El barranco guayadeque El barranco viene lleno De folclor y poesía El barranco viene lleno De folclor y poesía De aquello que en este día Se brinda como algo bueno Hago un cantar sereno Pues me voy a despedir Y es necesario decir Que el verso ya alza la mano Cantando Les brindo el punto cubano Y muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 Gracias.